Hola, ¿qué tal? Saludos, buena tarde tengan ustedes. A partir de ahora, 6 de la tarde, todas las delegaciones de PTV en Andalucía, Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla y Linares inician este programa, Magazine, que nos va a conducir hasta las 7 y media con la actualidad cada una, lógicamente, cada una de las delegaciones centrada en su entorno más cercano. Nosotros aquí, como siempre, nos ocupamos de lo que pasa en Linares o fuera de Linares, siempre que tenga relación directa con esta ciudad. Les adelanto el menú, el menú de este programa de hoy, lunes, que es ya 13, perdón, no, es 10, ¿qué día es hoy? Ah, todo esto es 13, ¿no? Bueno, hoy es 13, hoy es 13 de febrero. Muchas veces digo yo, les voy a decir el día y el año, por si no saben qué época viven. Bueno, hoy no sé, me ha ido a mí, no sé en qué año estamos ni siquiera, creo que es 2023. No sé si será para este 2023 o para el 24 o para el 25. Bueno, llevamos décadas, se puede decir, esperando una pista de atletismo homologada con sus ocho calles, sus 400 metros de longitud. Y ahora parece, parece que hay un proyecto, al menos en el Pleno, que es soberano. La Concejalía de Deportes presentó un proyecto, una memoria, más que proyecto, una memoria. No hay financiación, hay que llamar a las puertas para que abonen la cantidad que se va a llevar esa pista de atletismo homologada con graderío, con zona subterránea para calentamientos, etcétera, etcétera. Son cinco millones de euros nada más lo que se ha presupuestado. Parece que Diputación va a colaborar, la Junta se espera que también, el Ayuntamiento, Boquerón, también parece que puede aportar algo. Bueno, hoy vamos a hablar aquí un ratito con Isabel Bausán, con la Concejala de Deportes, porque hubo un debate en ese Pleno, porque precisamente el Partido Popular presentaba una moción para impulsar una ciudad deportiva que incluyese la pista de atletismo. Y aquí es donde ya salió Isabel Bausán para decir que eso ya estaba hecho, que llegan tarde y que han estado tres años, no han hecho nada y ahora piden una... etcétera, etcétera. Bueno, acontecimiento musical que va a haber en el Teatro Cervantes este próximo jueves, día 16. Viene la banda de música del Conservatorio Superior de Música Andrés de Banda Elvira de Jaén. Y va a estar dirigida por un linadense que es mi amigo, mi querido Antonio Ariza, que va a estar aquí también con nosotros. Son dos asuntos, digamos que serios, que maridan muy bien con la risa. Y una pregunta que nos hacemos, ¿hay vida después después de la muerte? ¿Hay risa después de la muerte? Quizá lo que tememos que hay al otro lado no es tan grave, no es tan malo y sí es muy divertido. Siempre me gusta esto de decir dentro vídeo. Señoras y señores, bienvenidos a Espíritu. Esta es una historia de fantasmas. Lo del fantasma lo descubrí hace un año. Fue justo ahí. Lo recuerdo como si fuera hace un año. La moraleja podría ser que los vivos tenemos miedo a los muertos y lo que deberían es los muertos tener miedo a los vivos de las cosas tan raras que hacemos. Estoy hasta el papo de ser la niña de la curva. Dice un espíritu americano de Buscón sin pronuncias muy mal en inglés Halloween. Habría que verte aquí en español diciendo torrelodones, gilipollas. En el más allá está todo incluido o las bebidas son aparte. Yo puedo poner la lavadura por la mañana en el más allá. Este es mi médico, don Manuel, que es mi médico del cabecero, que me ha dicho. Caroline, ve hacia la luz. Tú le has preguntado a la chiquilla para dónde quiere tirar. Y con el espiritismo pasa como con los patinetes. Ahí hay un vacío legal y la gente hace lo que le sale, los huevos. Digo, escucha, escucha. ¿Me tienes alto ya? Tú que eres el que manda aquí, ¿no? Ahora me arrepiento de no haber mandado a más de uno a la mierda cuando estaba vivo, ¿no? Una, dos y tres. La Virgen, qué bonito ha quedado, ¿eh? Espíritu, una comedia para morirse de risa. Y resulta que mi vecina, la Antonieta, que no para... Es algo que siempre me he preguntado y que me preocupa. La bebida está incluida en el más allá. Santi Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas, Antonio. Pues encantado, como siempre, que vengo por Linares. Que queda poquito para la función del viernes y con muchas ganas, Antonio, como siempre. Lo sé, lo sé. Que vengo a esta tierra a ver a mi gente, mi familia, mis buenos amigos, el teatro que está casi lleno. Estoy deseando, de verdad, te lo digo en serio. Dos minutos de vídeo que hemos visto y dos minutos que hemos estado riendo. José Luis Fernández, que es el hermano mayor, como bien saben, de la hermandad de la Veracruz, porque Santi Rodríguez vuelve de la mano de la hermandad de la Veracruz. Veracruz, Santi Rodríguez es igual a éxito de público. El artístico no lo dudamos porque así se está demostrando durante toda la gira, que menuda gira nacional, la que está haciendo Santi Rodríguez. José Luis, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Antonio. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Bueno, eso que han visto es un adelanto, un pequeñísimo adelanto de lo que es espíritu. ¿Hay risa después de la muerte? Después de la muerte no lo sé, pero en el teatro el viernes, el viernes sí. Porque es una obra para morirse, de risa. Sí, sí, metafóricamente para morirse, pero reírnos, nos vamos a reír. Vamos a tener algunos momentitos también muy emotivos en los que, bueno, inevitablemente hablarás de la muerte, desde el respeto, por supuesto, pero bueno, nos vamos a acordar de toda la gente que se nos ha ido quedando en el camino en estos dos años dichosos que hemos tenido tan lamentables a nivel de salud. y nada, y como te decía, encantado porque, mira, hemos encontrado la unión perfecta. Yo, el venir de la mano de la Veracruz, saber que además va a haber un dinero ahí, quiero aprovechar a mis paisanos de Linares para darle las gracias por ese apoyo tan masivo que al fin y al cabo va a ir destinado a una buena causa. O sea, miel sobre hojuelas. Y vamos a hablar sobre, sin hacer spoiler, te voy a contar y dirá la gente, ¿pero qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver a un señor que se ha muerto, pero que no lo sabe. Y que, bueno, va habiendo señales evidentes, él está en su casa y hay señales evidentes que le indican que ha muerto, la más evidente que los de Vodafone ya no te llaman a la hora de la siesta. No te jode la siesta, dice. Esto es que he palmado porque se ha dado bastante alquilo. Claro, porque se supone que dieron de baja tu número también, ¿no? Claro, pero no te jode la siesta. Entonces, pues nada, a partir de ahí vamos a hacer un repaso a lo que es la vida, vista desde el más acá, porque claro, para los muertos no es el más allá, es el más acá. Sí, claro. Cambiarte un poco y bueno, vamos a ver cómo vive este señor en su propia casa, pero ya estando muerto. Son los muertos los que tienen que preocuparse de los vivos, ¿no? Un poquito sí. No lo vimos de los muertos, ¿no? Sí, porque los muertos no hacen nada ya, ¿no? Los muertos están tan tranquilos, tan a gusto. Además, este hombre dice que hay mucho menos estrés, que se aprenden muchas cosas. Te ahorras gastos, Antonio, no tienes autónomo, el seguro del coche, la peluquería, imagínate la hipoteca. Con su ventaja, ¿no? Claro, te quitas un montón de gastos, pero... Y de ropa, porque allí vas con una túnica, eso se supone, ¿no? Sí, sí, eso se supone que no tienes que usar suavizas de detergente. Pero, bueno, yo creo que efectivamente ellos que nos ven desde donde están, damos miedo los humanos a veces. Entonces también un poco de crítica de cómo está la sociedad ahora mismo, de lo polarizado que estamos, de los enfrentamientos siempre, de verdad. A mí me da mucha alergia a esto, en vez de centrarnos en ayudar a los demás y en intentar hacer las cosas bien. Y luego, Antonio, ya lo viste tú, un infarto, que yo lo que intento es transmitir a la gente que vivamos la vida, macho, que se nos pasa la vida y que en vez de preocuparnos de disfrutarlo con los nuestros, se nos va la vida en quejarnos, en tener miedo. La clase política se encarga de que tengamos miedo de cosas que a lo mejor nunca van a llegar a pasar. Tuvimos, hemos tenido la pandemia, luego nos entretuvieron con el volcán de La Palma, luego con Ucrania, ahora el terremoto de los pobrecitos míos de Turquía. Y nos tienen entretenidos en miedo, en miedo, en miedo, para que no vivamos. Entonces vamos a disfrutar. De momento, este viernes lo vamos a pasar de maravilla. Basado en hechos reales, vamos a ver, tú pasaste por un trance. Un par de ellos. De ahí nació un infarto, un par de ellos, el más reciente, si no recuerdo mal, fue hace casi seis años. Tuve un infarto, luego tuve un acontecimiento ahí también un poco especial, que estuve, me bajó la tensión casi a donde está la galería de la mina, a 1-3, tuve la tensión 1-3. Un día conduciendo, me quedé dormido conduciendo. Al día siguiente me llamó el ángel de la guarda ya y me dice, mira, o me pagas horas extra o que te den, porque yo no puedo estar pendiente de ti tantas veces. Hemos tenido ahí cosillas. Infarto nació de ahí, la obra Infarto, que ha sido todo un éxito, y cada vez que se sigan representando, lo seguirá siendo. Y ahora Espíritu, tú, vamos, no llegaste, porque tú la luz no la viste, ¿no? No, gracias a Dios, porque si no hay una luz. Tú imaginas que ves la luz y luego te llega la factura de Endesa. Eso, eso. No, digo, lo mismo la ves de lejos y entonces el ángel de la guarda, aún no cobrando la hora que debes de cobrar, pues te recupera, ¿no? Sí. Pero que, claro, dices, ¿hay risa después de la muerte? Pues habrá que suponer que sí, ¿no? Yo creo que sí. Que aquello tiene que ser, hombre, un mundo celestial y aquello, penurias las pasamos aquí, allí no creo que también las pasemos, ¿no? Yo creo que es que risa tiene que ver siempre. Bueno, cuando lo cojan y lo hagan el examen y dirán, tú pasas aquí y tú pasas allí, porque parece que hay dos áreas, dos bandos, ¿no? Parece ser que sí, pero que lo que sí, Antonio, es que yo creo que siempre tiene que haber risa, tiene que haber risa siempre, tío, hasta los momentos más complicados hay que intentar, si no risa, intentar ver el lado bueno, siempre hay un lado bueno para todo. Mira, por ejemplo, en el infarto, me dice la gente de Sandi, que el lado bueno hay un infarto. Tú que cuentas que, pues mira, tú tienes un infarto, hombre, si no falleces, pues tienes dos posibilidades, es decir, que mal que ahora ya no puedo hacer ciertas cosas y te quedas ahí, o la otra opción, que es decir, qué suerte tengo que he tenido en la segunda oportunidad, fíjate. Y ya está, y disfrutad de la vida. Y el infarto ha sido un pelotazo. Más allá, más allá, más allá de que enseña el culo, mucho más allá... ¿Qué se ha dejado secuelas eso? ¿Cómo es que se ha dejado secuelas? ¿Qué se ha dejado secuelas? Bueno, hubo una época en la que no se hablaba de otra cosa. En la que no se hablaba de otra cosa. Decían, esto es cosa del gobierno, ¿eh? Para desviar la atención de las cosas que realmente importan, ¿no? Pero ha venido Santi Rodríguez, enseña el culo y ahora ya la estrategia está funcionando perfectamente porque no se habla de otra cosa nada más que cuando se da la vuelta del culo. Antonio, venían abuelas, repetían en la fundación de Madrid, había abuelas que repetían la visita al teatro, yo creo que nada más que para verme el culo. Y tampoco lo entiendo, todo se ha dicho. No tengo yo un culo, ¿sabes? Como que diga, esto merece la pena, no da lástima, ¿eh? Bueno, pero tú tienes un tirón, tú tienes tu público. En el culo, sobre todo, en el culo. Sí, porque de correr se me ha quedado aquí cogiendo el muro. Hombre, ahora de espíritu está... Bueno, hace poco ha estado en la Carolina, el fin de semana estuve mucho más allá, en Tierras Maña, en Zaragoza, en Madrid va, viene, va, viene, va, viene, lo deja con el jabón de boca, y dice, ya se va, no, pero vuelvo en dos días. O sea, no estás parando. No paro, no paro. Además, gracias a Dios, el 2023, de momento he llenado en todo el sitio, entrada agotada, desde que empecé en Elche, que estuve el día 7. Todas las funciones están con todo vendido. En Madrid, que estoy todos los sábados igual, se vende todos los sábados. Y bueno, y Linares, gracias a Dios, sobre todo, yo me alegro mucho, hombre, por supuesto, por la respuesta de mis paisanos, de mis linarenses y mis linarensas, pero sobre todo por lo que decía, porque a la hermandad de la Veracruz, pues esto le va a dar un... Hombre, Linares, que venga a Santiago de la Veracruz, es un acontecimiento. Un acontecimiento... Yo, Antonio, es de lo que más orgulloso estoy, porque ya sabes que lo hemos hablado muchas veces, que hay gente que piensa que yo, porque soy de Jaén, la historia de siempre de Linares. Y a mí me da mucha lástima eso, porque yo soy defensor de Hurtaza de Linares, ya sabes tú que en El Hormiguero me faltó tiempo para reivindicar que de una puñetera vez Linares recupere el sitio que merece, el sitio del que nunca debió salir, y que recupere esa vida y ese estatus que merece por muchísimas cosas. Yo aquí tengo, pues ya te digo, familia, muy buenos amigos, y a mí me duele mucho cómo está. Entonces, pues venir aquí y ver la respuesta del público, ver lo contentos que se van mis amigos de la hermandad de la Veracruz, y ver esa ovación que recibo siempre, fíjate, el Linares en infarto ha sido la única vez que a mí me han dado una ovación al salir. Eso no lo han hecho en ningún sitio. Y eso yo le doy la gracia de edad a mis paisanos, porque te lo juro que me costó trabajo empezar, porque se me hizo el nudo y todo. Así es que yo, a mí Linares que no me lo toquen, que yo mato por Linares. Yo te he dicho de verdad. Te lo digo en serio completamente. Exactamente, te lo digo en serio. Es más, no voy a decir nada, pero su estancia en Linares el viernes va a ser quizá, bueno, quizá no, seguro, mucho más amplia de lo que requiere representar una obra. Entiéndanme. Va a estar aquí desde por la mañana muy temprano. ¿Para qué? Bueno, yo creo que no es conveniente decir ahora mismo nada, ¿no? Que luego se vea, ¿no? No, pero bueno... Que luego se vea, ¿no? Sí, pero que quiero, igual que he hecho en otros sitios de mi tierra, de la provincia de Jaén, que la gente conozca la excelencia. Cuéntalo, cuéntalo entonces. Sí, que conozca la excelencia. Vamos a... Estamos planificando a ver qué sitio para visitar, para hacer reportajes fotográficos, aprovechar mis redes sociales, Antonio, que este verano pasado ha tenido un impacto de cuatro millones y medio de personas, de la visita a los pueblos. Entonces, pues yo, poner a disposición de Linares, por la difusión que le pueda dar, pues vamos a ir a Cástulo, que esto es una maravilla. Y es una lástima que mucha gente de la misma provincia de Jaén no conozca esto. ¿Cierto? Y luego hemos estado hablando, en off, antes de... de aprovechar, por ejemplo, que me has estado contándote un poquito, montar, articular algo para que la gente pueda visitar una galería de una mina. Yo creo que eso sería un atractivo maravilloso. Y bueno, y luego, pues visitar todos los sitios que podamos. Yo voy a estar aquí desde por la mañana, a primera hora, para aprovechar el mayor tiempo posible para eso, para tener un buen reportaje y luego enseñarlo. Primero a la gente de la provincia de Jaén, que tenemos el defecto de irnos fuera en vez de conocer nuestra tierra. Y luego, pues para que la gente, que Antonio, que es que pasamos por aquí al lado, que es que viene de Madrid o subes de Málaga y estás pasando por la puerta de Linares. Es que somos un cruce de caminos. Claro, pues cogeis y aprovecháis y decís, pues coño, vamos a parar, comemos bien, tenemos para visitar una serie de cosas. Es que esto nada más, ya es motivo más que suficiente, merece la pena pasar un día aquí. Claro. Y que eso genera la visita a Linares, acá tú lo por ejemplo, genera la visita que te quedas a comer, que te quedas a lo mejor a dormir, genera movimiento. ¿Qué falta hace? No me duda. Pues yo me erijo ahora mismo en portavoz de todos y cada uno de los ciudadanos censados de Linares y te doy la gracia. No, y te doy la gracia. Lo hago con todo nuestro mundo. Porque la repercusión que tiene, bueno, la repercusión que hace particularmente todo lo que hace Santi Rodríguez en su profesión de actor versátil, radio, televisión, teatro, cine, en sus redes sociales también, el hecho de que él venda algo, la gente lo va a comprar. La gente lo va a comprar porque tiene ese gancho, ¿no? O sea, tiene ese gancho. Aparte de que eres un astolazo y no son flores gratuitas las que te estoy echando, pero claro, tú tienes mucho gancho. Pues parece que está en poder de la verdad, Dices que hay que venir a Casturo y la gente va a venir a Casturo. Que hay que venir a Liñares a conocer el INAHRE, que no es tan, no tiene una situación tan mala como se pinta, ¿no? Y la gente va a decir, pues lleva razón, si lo dice Santi Rodríguez. Y que bien se come aquí, además. Y que bien se come aquí, claro. Y que bien se come aquí, maravilloso. tú tienes buen saque, ¿no? Tú tienes buen saque, Bueno, mira, aquí hay un poco la prueba que te gusta. Aquí lo bueno te gusta, ¿no? Sí, hombre, hombre, cada vez que he venido por aquí José Luis, que este binomio Veracruz, Santi, Santi, Veracruz, bueno, lo que sí garantiza es que cada espectáculo de Santi va a venir a Liñares siempre, eso está más claro que el agua. Ahora estamos con espíritu, ya vino infarto y lo hemos adoptado ya hace muchísimo tiempo que lo adoptamos, lo hicimos hijos adoptivos, quizás no hay un papel por ahí que lo diga, un papel oficial con membrete, oficial y demás, pero bueno, para nosotros sí es nuestro, el Santi Rodríguez es nuestro, lo compartimos pero es nuestro de aquí, que digo que esto está funcionando de maravilla, más allá de lo que se consigue, porque el trasfondo de esto es que hay un espectáculo teatral que va a venir a Liñares a regalarnos a Liñares un rato de risa espectacular, pero luego la recaudación, ya saben, como decía Santi, pues va destinada a esa obra social por Liñares que abandena la hermandad de la Veracruz, ayudar a gente que no lo pasa bien y que, bueno, pues a la que la vida la ha dado quizá un revés y que necesita de la ayuda y Santi, haciéndonos reír, pues está contribuyendo también y nosotros con el pago de la entrada pues a que eso se pueda producir. Santi, Veracruz, Veracruz, Santi, esto ya es indestructible, indisoluble, pero se lo hizo. Totalmente, nosotros estamos súper contentos, no más, de que Santi venga con nosotros y sobre todo por lo que ha dicho, ella no es una relación simplemente que venga a Liñares a actuar y los beneficios, por supuesto, para el tema de Cáritas, es que se ha creado una relación, una amistad, un vínculo entre nosotros, entre la hermandad y Santi y entre los miembros de la hermandad que ya somos amigos, que yo ya aquí te lanzo, Santi, que dice, Antonio, que no hay ningún papel, pero que la hermandad puede hacerte hermano y que queda escrito, eso lo vamos a... Además de verdad, cumplimos el deseo de Antonio, el hermano, yo lo pierdo por tu día, no pierde más de esto, lo que le gusta una cuota, una cuota de hermano, una cuota de hermano que le gusta la hermandad, y las cuotas siempre vienen bien porque la hermandad crece. Y luego ya si hay una papeleta de sitio también ya... Claro, pero no solo por el tema... Hombre, yo me gustaría que algún año Santi Martes Santo viviera lo que es la intimidad de la hermandad. Previo, pago de su papeleta de sitio. Hay que decirlo, todo eso es un proceso habitual y típico. No, pero lo bonito es que él conozca, él la conoce, nos conoce a nosotros porque cada vez que viene aquí tenemos una relación especial que ya te digo que no solo a nivel de hermandad que la conoce profundamente porque hemos hablado mucho de la hermandad sino a nivel personal con la gente de la hermandad y eso ha creado una relación que somos amigos, somos gente ya que nos llamamos, que nos felicitamos las navidades, que todo, o sea, que ya se crea un vínculo diferente y nosotros encantaba. Es que Santi, yo recuerdo la primera vez que vino y Santi te acuerdas que decía bueno, es que yo Linares no sé qué pasaba y tal pero ya esto, ya eso, esa opción que decía de Jaén, no, es que aquí ya no es Santi es de Linares, casi de toda la provincia de Jaén, de todos los pueblos y aquí la gente le tiene un cariño horroroso, vamos, esto es increíble, ya es que pone los carteles y empieza a venderse la entrada casi, casi sin poner tres carteles, aquí anuncia un poco Santi y Santi llena siempre. Sí, que queda muy poquito, ¿verdad? Quedan muy poquita entrada que yo seguro que en esta semana se van a vender todas porque quedan prácticamente las dos filas últimas. Quedan 40 entradas. 40 entradas que yo digo nadie se puede quedar sin ver a Santi. Esas dos filas, José Luis y el Fin Teatro se las van a rifar eso es seguro. Porque ahora que estamos diciendo que quedan solamente dos filas de arriba los que estén bien de articulaciones pueden subir perfectamente si tiene una persona mayor quizás le cuente más, ¿no? Además es que era Santi Cajas que ha venido el primer espectáculo fue el infarto, ¿verdad? Fue el infarto, ¿verdad? Si fuera un teatro más grande yo creo que llenarás. Claro, es que el foro es delimitado. El foro porque tenemos lo que tenemos, pero que... Bueno, podríamos pensar algún día en hacer estas dos funciones, ¿eh? Podríamos, podríamos. Pues mira, es una de las cosas que viendo cada vez que llena es que hay que plantearse. Sí, porque habrá mucha gente que se va a quedar fuera lamentablemente, ¿no? Sí, porque bueno, luego es cuestión si pueden de seguir la gira de Santi porque la gira... Sí, estoy en Baeza el mes que viene, pero... El mes que viene en Baeza. Pero yo creo que la gente llenadora de lo que tiene que venir aquí. Sí, pero si lo llenamos el que se queda fuera que dice, bueno, pues lo busco. Bueno, y si no le hago yo la función en la casa previo pago de la cuota de la hermandad de la Veracruz. Ah, pues entonces... Entonces genial. Y la papeleta de sitio. Que es muy importante. Que es muy importante. Y si quieres hacer alguna donación para la cera, para la cera, también la podemos gestionar. Sin duda alguna, la podemos gestionar. Hombre, el hecho de que... Yo lo he comentado muchas veces y cuando no estaba Santi aquí, cuando hemos hablado de él y no estaba. El hecho... Las condiciones que se dan en este hombre, que es un artista, que todo el mundo conoce, que no para por la calle, porque lo hemos visto en televisión, principalmente en la televisión, que es la que más... La que más vende, digamos. Y gracias a la televisión conocemos el resto de facetas que desarrolla un artista en este caso. Pero es también el saber dejar de ser artista y pasar a ser persona de a pie. Y eso lo tiene Santi Rodríguez. Y eso te lo habrán comentado muchas veces. Sí. No lo estoy diciendo yo ahora mismo ni lo he descubierto yo. El dejar de ser artista... Bueno, en el escenario es artista, pero por lo que él hace, pues esa conexión con el público siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí porque en la obra seguramente lo han visto, pues capaz, con pedirlo, decir a la mierda y todo, todo. Sí, sí, además se queda la gente descansando. es que te quedas nuevo, Sí, sí, es que visualizas y hay gente que dice Santi Cacústico me queda. Es que te quedas nuevo. Hay gente que dice, mira, no me ha hecho mucha gracia la obra, pero gracias porque me he quedado descansando, porque he echado fuera todo. que además tenemos muchas razones para decir, tengo esto para mandarlo a la mierda y ve a todo el público a la vez con los brazos y todo eso es maravilloso. Y claro, a lo que iba, eso no se ensaya, ser de esa manera, uno es como es, pero ser de esa manera eso no necesita ensayar. Pues Antonio, tengo la suerte de que me han dado muy buena teta en mi casa y me han enseñado que en la vida uno no es más que nadie, que en la vida uno necesitamos de los demás para caminar, que no te puedes creer imprescindible ni más que nadie y es una gran verdad. Entonces, porque yo veo algunos artistas que los ven luego y dicen, qué lástima que te admire tanta gente pero luego en las distancias cortas como decía el anuncio de la colonia pierden mucho. Ahí vamos, ahí vamos. Y tú sabes lo bonito que es Antonio terminar una función y que te venga gente que ya te ha venido otras veces y ya te vienen como amigo o como persona que te conoce y que te viene aparte de que lo ha pasado bien con el cariño, eso no tiene precio, no tiene precio. Entonces, yo soy muy privilegiado, un tío afortunado, un privilegiado, por eso, porque voy por la calle, macho, recibes cariño y lo pienso por los artistas que no disfrutan de eso. entonces, si es que casi lo hago por propio egoísmo, siempre, es como cuando hago lo del síndrome de Down, que dice, macho, yo entiendo que él dice, estás haciendo algo, muchas gracias, pero te lo juro de verdad que el que tiene que dar la gracia soy yo y el que lo hace por sentirse bien soy yo, si es que es maravilloso. Yo cuando veo a alguien que va por el mundo de yo, yo, yo y el egoísmo y para mí y a ver si te la puedo jugar para, que vida más triste lleva, madre mía, así es que, yo encantado y estoy, Antonio, que esta semana que me queda hasta el viernes es como cuando estaba de chiquitito el día de la uva ya tomando la uva y diciendo, quedan cinco días para los reyes. Yo estoy igual, te lo juro, contando los días que me quedan para venir aquí porque sé que desde por la mañana que llega Linares el viernes es mi día. No, no, es que el viernes te va a vestir de Linares por completo. Totalmente. Por completo porque desde por la mañana ya digo, va a estar visitando algunos enclaves emblemáticos, turísticos de esta ciudad para luego enseñarlos al mundo, digo bien, al mundo. Sí, señor. Y eso para nosotros. Y además, Antonio, perdona, ojo, perdón, déjame que me diga y sin cobrar. Ah, claro. Cuidado. No, no, no. Esa promoción de Linares que él va a hacer no se cobra. Es que si no, no tendría... Eso es porque le sale de su corazón. Si no, no tendría encanto y no tendría sentido. Eso lo hace cualquiera. Eso hay que hacerlo desde el cariño. Y te agradezco además que hayas hecho... No, es que alguien puede pensar, bueno, pues lo ha contratado el ayuntamiento. No, 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 no. Pues para que venga y haga el papel, el papelón y ahora, uy, qué bonito es esto. No, 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 eso lo hace porque lo quiere. Y lo he hecho, lo voy a hacer con Linares, lo he hecho con Marto, igual que lo he hecho con Benatay, que tiene 380 habitantes, o Villa Rodrigo. Parece genial, le hay que proporcionarlo a nuestro. Y además luego, primero, para que la misma gente de nuestra tierra se le remueva un poquito la conciencia y diga, macho, tengo cosas tan bonitas aquí al lado y no las veo, que somos así. Es que lo hay. Que hago un domingo, coño, con perdón, coge el coche y vete a Linares y ve esto u otras cosas que vamos a visitar. Pero es que luego además es muy bonito, gracias a las redes sociales, que yo la utilizo para eso, no para discutir, yo eso creo que es una perdida de tiempo, que a lo mejor va a haber un chaval de Linares que va a estar en Canadá, que es que a mí me han puesto mensajes muy buenos, recuerdo un mensaje de un chaval paraguayo que estando en Paraguay había visto a su abuelo llorando, viendo una foto mía de la calle donde él jugaba cuando vivía en Pérez del Ecerro. Y no la había visto porque él, por motivo económico, no había podido volver por España. Y me daba la gracia, me decía, Sandy, muchas gracias porque mi abuelito, que está yo muy malito, pues se la ha iluminado a la cara y yo no sabía lo que era hasta que he descubierto que es que había visto en mi Facebook una foto de las que tú pusiste en Pérez de Becerro. Entonces, que un chaval o una chica de Linares o un señor mayor de Linares que viene la casualidad que las redes sociales son mágicas, que está, pues no sé, en China, en Australia o en Portugal y que vea su Linares ahí y que vea lo bonito que es su tierra y que nos lo estamos enseñando, pues eso no tiene precio. Caramba, qué bonito. Y eso hay que hacerlo sin cobrar, Antonio, eso no se puede, eso hay que hacerlo porque si no, no le pones el cariño que yo le voy a poner. un muy buen actor que sea, ese papel no lo interpretaría creíble. O sea, yo no me lo creería. No, y además ya verás tú cuando veas lo que pongo de cada una de las publicaciones, lo tengo que escribir, es que hay que escribirlo con cariño. Yo te sigo. Lo sé, lo sé. Que son a lo mejor de cada sitio ocho o nueve publicaciones y no puedes publicar poniendo el topicazo. No, ahí tiene que ir corazón, si no, no funciona tampoco. Sí, Espíritu, viernes nueve de la noche, muy buena hora para ir al teatro, disfrutar, reírnos, no sé si alguna de las incógnitas que tenemos en nuestra vida serán resueltas o no porque él no ha estado allí del otro lado, estuvo ahí, que sí, que sí, hizo, hizo dos amagos, dos amagos así como que, como que, que voy y no sé, alguien, algo, pues dijo, no, que todavía no es tu momento, que tienes que seguir llenando teatro y haciendo cosas en cine, en televisión, en la radio también y no a su momento, pero bueno, él habla con una propiedad pues como, como que, sabremos si hay risa, principalmente si hay risa después de la muerte, porque tememos a la muerte pero bueno, quizás, quizás no es tan malo aquello como, hombre, no para de decir, yo tiene que haber venido antes, no, tampoco eso, no hay que tener prisa, porque no hay que tener miedo, porque aquí también, nosotros aquí hacemos nuestra función, muchísimo, claro, por supuesto, yo digo que no hay, bueno, porque he tenido ahí mis cosillas, pero no hay que tener, no hay que tener prisa, morirse, pero tampoco hay que tener miedo, hasta cuando llegue, llega y ya está, y mientras hay eso, disfruta, ¿se moverá ese vaso, en plan huija, al que él le dice, no sabemos, ya veremos, no sabemos si hay conexión ahí o no, con los espíritus, no lo sabemos tampoco, eso hay que ir al teatro, los que tienen ya su entrada privilegiados son, porque quedan muy poquitas, y las que quedan, ¿dónde se pueden conseguir, José Luis? Sí, aquí tenemos dos puntos de venta en físico, que es el Rincón de Ágata, y Binar en Musical, y luego la plataforma, por internet, GIGLON, GIGLON, es correcto, y ahí pueden conseguir la entrada, que queda muy poquita, que el que se quede, se va a perder un pedazo de espectáculo, a un pedazo de artista como Santi, que estaba diciendo Antonio, y perdona que haga una pequeña reflexión, es un pedazo de artista, pero como persona, es muy grande, yo recuerdo la primera vez que vino, que estuvimos en la rueda de prensa, desde el ayuntamiento, que estaba en Nancorte, a la radio, no llegábamos, porque es que todo el mundo lo paraba, y Santi es que se para con todo el mundo, y yo Santi, que no llegábamos, era, y eso dice mucho de un artista como es, porque es persona, es un pedazo de artista, pero sobre todo es persona, tiene un corazón, y se para con todo el mundo como si lo conociera toda la vida, y eso es encantador, y eso del primer momento, yo lo calé, dije, macho, es que tenemos aquí, a un representante de Jaén, potencial como persona, mejor que como nada, así que es increíble, es para llevárselo a la casa, no, porque además Antonio, mira, si no hubiera calor, tiene cada vez calorcito humano, porque una cosa tan bonita, como la que hace, mi amigo, y mis paisanos, de la hermandad de Veracruz, o tú tienes implicación también en esto, o no, o esto no tiene sentido, con la función tan bonita, que hacen, por eso yo también, le doy la gracia fundamentalmente, por supuesto, porque vengan a verme, y encantado, y además, y convencido de que les va a merecer la pena, pero sobre todo, darle la gracia, a la gente de nuestra tierra tan increíble, que apoya a la hermandad de la Veracruz, porque no somos conscientes a veces, de lo privilegiado que somos nosotros, de llevar una vida normal, eso es una suerte, pero hay mucha gente que no puede, entonces, yo soy el que le da la gracia a ellos, porque en vez de quedarse en su casa, se dedican durante el año, a estar pendientes de gente, que no tiene suerte en la vida, por lo que sea, y ellos se encargan, de que tengan un poquito, una vida más cercana, a lo que debe ser, una vida digna, para cualquier persona, que es lo que merece, por ser persona, y como a veces, los responsables, de que todos estemos en condiciones, no cumplen con su obligación, bueno pues, aquí está la hermandad de la Veracruz, para echar una manilla, a la gente que lo necesita. ¿Quién le pone un punto y una coma, a lo que acaba de decir aquí, el señor Rodríguez? Nadie, yo no soy capaz, Santi, un placer amigo, igualmente Antonio, quiero darte las gracias, porque, bueno, no está, no está lo del, hijo adoptivo, y tampoco está la exclusiva, que yo tengo con PTV, no está firmada, porque no hace falta, porque yo soy, exclusivo de PTV, que lo sepas, esto sí que no estaba preparado, pero claro, yo lo entiendo, porque aquí cuando viene, he recibido con todo el cariño del mundo, artista, te quiero mucho, yo también, de verdad, yo también, muchas gracias, nos vemos el viernes, nos vemos, desde por la mañana temprano, estar aquí en Linares, haciendo sus cositas, y demás, que luego, se verán reflejadas, en las redes sociales, hermano Mayor, Jesús Luis, amigo, amigo, yo también te quiero a ti, yo también os quiero a vos, gracias por vuestra atención, siempre, cada vez que llamamos a la puerta, y aquí nos tenéis, gracias a la hermandad, encantado, y como en casa, como yo siempre digo, que esté en la segunda casa, para nosotros, porque yo aquí vengo, totalmente relajado, distendido, y a echar un rato divertido, sí, pero nunca preguntáis, oye, recibo de la luz, cuánto asiste este mes, y que vamos a colaborar un poquito, eso nunca lo preguntan, es como nuestra casa, y tal, pero no, aquí no hay detalles, yo como lo dijo, hay que alguna vez, aportar, que tampoco, hombre claro, yo vengo aquí como a mi casa, un detallito, trae algo alguna vez, también, un presente, cualquier cosita, un dulce, un chachepoco, no sé, algo, lo tendremos, lo tendremos en cuenta, perfecto, perfecto, gracias amigo, venga, igualmente, la parte seria del espectáculo, es lo que viene ahora, porque, bueno, nos hemos reído, y hemos invitado a la gente, a que se ría, el próximo viernes, 9 de la noche, en el Teatro Cervantes, la pista o no de atletismo, el hecho de que se construya o no se construya, que comparemos a Linares, y además con razón, con otras localidades de muchos menos habitantes, que tienen una pista homologada, que pueden, no solamente, dar oportunidad a los deportistas, de que practiquen ese deporte, sino que pueden organizar, también todo tipo de competiciones, nosotros no, nosotros tenemos una pista de 250 metros, desde hace siglos y siglos y siglos, que no sirve absolutamente para nada, esa demanda está ahí, es una demanda histórica, y ahora parece, digo parece, y aquí vuelvo a decir yo lo que siempre digo, que hay mucha gente que hace referencia a este comentario, yo que vea palas, cuando yo vea palas, palas, levantando tierra, digo, ya me lo empiezo a creer, mientras tanto no, no es que no crea yo a la concejala de deportes, que va a estar aquí, mi amiga Isabel Bausán, pero a mí me lo tiene que demostrar, si esa memoria, tiene el recorrido o no tiene recorrido, si hay financiación, si no hay financiación, esto se le criticó también en el pleno, porque todos quieren realidades, de eso hablamos después de la publicidad. ¡Gracias!